Y en el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Y frente a las mujeres pierdes su timidez Sonríe dulcemente pero con alquiler De Niro El boludo me está pidiendo hace dos horas Que hable del traje que le cagó al de la sastrería Mirá con el brilloso de Fioco Y no me decís de Niro Basura, estás agrandado Buen número el viernes Con el programa del viernes estamos reventando Y lo que estamos preparando Para el viernes que viene Recién empezó el lunes Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos, gorda? El número Mucha solidaridad Para mi compañera Mangel Un hijo de puta La estuvo amenazando Jodiendo por teléfono Gracias a Dios Delitos de la Policía Federal ¿Quién fue que lo agarraron? Bueno, lo agarraron Ahora lo vamos a mostrar al hijo de puta Y yo tengo como 10 hijos de puta Que está la policía investigando De la DDI de San Isidro Con todos los números, los nombres Que también van a caer en carne Y lo vamos a mostrar Que están amenazando hace tiempo Bueno, todo bien Quiero agradecer en primer lugar A la gente de Paraná, Entre Ríos A la gente de Pursan A mi amigo Anadón Mi amigo Anadón es un héroe Es un tipo que ha puesto Una fábrica de autos Que hace las Bugatti Hace autos para el mundo Estuve en la casa de él Bellísimo Nos recibió espectacular Un amor de persona La mujer, los hijos La verdad que fue un rally Rally de las princesas En Entre Ríos No dejé de pasarla bien Con la gente El amor de la gente En la calle Mirá, no me cansé De sacarme fotos con todo Ahora, me extrañó Que no hubo uno Después voy a hablar de Rosario No hubo uno Que me diga Voy a votar a estos Hay una bronca Contra el gobierno Mirá que Con el rally Íbamos a comer A algunos lados Mientras esperábamos Que corran todos Y hay un Hay un pequeño pueblo Muy lindo Que está cerca De Paraná No me acuerdo el nombre Ahora Fuimos a comer Era un restaurante Al mediodía Y toda la gente Me explicaron algo Terrible Del gobierno de Cristina Vos sabés que Ellos te van Y te toman un campo Unas hectáreas Entonces El vecino al lado Van y le dicen Ojo con vos Entonces el vecino al lado En cambio de defenderlo Se calla la boca La mujer dice No te metás Que después nos van a agarrar El campo a nosotros Cuando Le toca Al vecino al lado El otro Que le agarró Al campo Y dice Yo no me meto Si él no se metió conmigo Entonces están haciendo A ver Desorganizando A la gente del campo Diciéndole Mientras vos Estés con nosotros No le tocamos nada Ahora si vos Te pones de culo Te llevamos al campo Esto lo están haciendo Para ganar votos En Entre Ríos En Rosario ¿Cómo se llama El restaurante de Rosario Javi? Eucariza 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 el restaurante Eucariza Me comí un surubí Este Era mucho ¿No? Así enorme Y además Como es amigo De la zona más linda De Rosario La Florida Es divino Yo viviría ahí Mil veces Nos invitó Comimos Como bestia Y nos pagó la comida El dueño Siempre hay alguien Que se apiada Del artista Este El dueño De Rodicio Puerto Madero Es un amigazo Yo viste La verdad que este año Me ahorré Estancado la cuenta No ganaré mucho acá Pero por lo menos Viste Te van dando De comer la gente Gracias Eucariza Muchísimas gracias Y a vos Al dueño de Rodicio Puerto Madero Que sos un caballero He dicho Y hecho esto Después voy a pasar un video De Pursan Que lo están armando Mañana lo paso Lo paso Con Anadol Divino Bueno Este El kirchnerismo Es terrible Y da miedo Como se está Descascarando ¿Se acuerdan Cuando yo decía Cristina No le tengas miedo Cristina No asusta a nadie Más que a los Alcahuetes Que tiene alrededor Bueno Pasó una cosa Que yo analicé Este fin de semana Tuve tiempo Evidentemente El nuevo ¿Cómo llaman esto? Los ministros nuevos Nuevo ministerio El nuevo gabinete Lejos de ser una propuesta Es un susto Porque aparecieron Todas las caras Que uno no quería ver más Cuando volvió Para ser mejores Pensamos que iban a renovar Hasta tuvimos la idea Que alguno de la cámpora Iba a ser un iluminati Que iba a renovar La política Pero volvieron Con los vicios de mierda Con los viejos delincuentes Con los caraduras ¿Ustedes se acuerdan Que el de Tucumán No le quiso dar El avión sanitario A un nene Que creo que ayer murió El nene Creo que ayer murió ¿Se acuerdan Las atrocidades Que han hecho Volvimos A Aníbal Fernández Y a la falta De respeto A las carajeadas A las humillaciones Al decirle a Carrió Que era sucia En todo sentido Al putear Yo tengo que laburar No estoy para joder Con estos pelotas La verdad que uno Gobernaron mal Nos destruyeron La Argentina Convirtieron A la gente humilde En miserable Se cagaron Nos mearon A todos Durante Ocho años De Cristina Y dos de este gobierno Se creyeron Que eran mejores Que nadie Se creyeron Que eran los dueños De la pelota Y la verdad Que son unos rasposos Que no sirven para nada Y ahora salen A regalar heladeras Y bicicletas Para ver si pueden Comprar un voto Miren Les digo una cosa Si ustedes hubieran sido Tan buenos como gobierno En los ocho de Cristina Y en los dos de Alberto No estarían echándole la culpa A Macri Que está justamente En el medio Porque a esta gente La hizo mierda A los ocho de Cristina Con los que se afanaron Y los dos de Alberto La terminaron De rematar Porque es un gobierno De inútiles De inservibles De gente que no sirve Para nada Donda Que explotó A su empleada doméstica Dicho sea de paso Dijo que este era Un gobierno de científicos Y lo único que hicieron Era hacernos mierda Por ejemplo Mire, le doy un caso fácil Va a poner la cara A Cristina Kirchner Con las Sputnik Que a mí me dieron Y que no puedo salir De la Argentina Y me cagó la vida Con una vacuna de mierda De su amigo Putin Y ella Regodeándose Diciendo Las vacunas son De mi amigo Putin Se da cuenta Primero fueron Con un caradura Y bisotti A ver que negocio Podían hacer Con la vacuna Y después trajeron Esa vacuna del orto Que no la quiere nadie Que no sirve para nada Y nos pusieron De conejito de India Para los rusos A ver como nos iba Yo la responsabilizo A usted señora Porque usted dijo Mi amigo Putin Me las dio Cuando nadie nos daba vacuna Nos dieron licuado De vacuna A la que le sobraban Al mundo Llegaron 10 de una 5 de la otra En todo el mundo Se caen de risa Porque no entienden Cómo nos pueden dar Una de una marca Y otra de otra No saben a quién Se la dieron A quién no se la dieron Kicillof Un inútil La campaña de vacunación Una mierda Después el caradura De Gire González García Se fue a abrir de gamba En Chancleta España A encontrarse con el dueño Del otro laboratorio A ver qué negocio Podían hacer Son unos cararrotas Realmente Son unos cararrotas Y votelos en contra Hágale perder El balance En el Senado Y después Si Cristina Se presenta a la justicia Y la declaran inocente La voto con mis dos manos Pero por favor Que pasen por la justicia Todos estos tipos Que nos costaron 120 mil vidas Muchachos 120 mil vidas Y andan regalando Heladeras y lavarropas Y encima sale El caradura de Goyán Que hizo la peor campaña De vacunación De la provincia Hizo mierda A toda la gente Goyán diciendo Le ponemos platita En el bolsillo Porque son putas Boludos Que es un cabarulo Esto O es una patria No nos dan heladera Nos devuelven Lo que nos robaron No nos dan bicicleta Y si le dan bicicleta A un pibe Lo que le están dando Es la salida laboral Para Vaya a laburar de Rappi Porque como no puede estudiar En la universidad No tiene estudio No tiene colegio No va a terminar nunca La secundaria Le dan la bici Para que arranque con Rappi Cara dura Y después quieren saber Por qué van a perder Van a perder como chanchos Porque nos cagaron la vida Porque son unos embusteros Y unos mentirosos Porque fue el peor gobierno De la democracia Porque son unos inútiles Y ahora encima Averiguando los números De la primera damita A ver cuánto gasta ¿Te parece vos Que en la casa de gobierno Se compre langostino Lomo Frutos de mar ¿Dónde se han visto Cagados de hambre de mierda? Que habrán comido hamburguesa Toda la vida Comiendo frutos del mar Langostino Lomo Que paga el Estado 22 millones de mango Cara dura ¿Quién se creen que son? ¿Eh? Que cagan perfume Que tienen sangre azul Sinvergüenza Van a perder por eso Y los quiero ver arrastrarse Y los quiero ver suplicar Y los quiero ver presos Por chorro Bicicleta Heladera 20 cocinas Y la gente No tiene que mierda Poner en la olla Dan heladera Y no hay que poner Dentro de la heladera Por eso van a perder Y todo esto También me lo dijo La gente del interior Donde para La misma policía De la entrada En Terrio Cagados de hambre Sin uniforme Los borsegos rotos Son unos sinvergüenza Ladrones Sinvergüenza Y encima se campaña Yo no perdería tiempo En hacer campaña Porque la campaña La hizo el 70% De los argentinos Que piensan Y el hombre humilde No quiere ser miserable Quiere ser humilde Y que abra una fábrica Y poder laburar Y comprarle los medicamentos Sus hijos De la plata de él No la platita Que le da este cararrota Alguna platita Sinvergüenza Devuélvanos Toda la platita Que se afanaron En envases termosellados Y salió por la rosadita Que tienen enterrada En todo el mundo Caraduras Ladrones Por eso No me pregunten Por qué hablo así No vengo a hacer campaña Ni hablar en contra Vengo a sacar a esta gente Para arrancar en una república Y si tiene que ser mi ley Que sea mi ley Si tiene que ser La mujereta Que está en... Vidal Vidal Que sea Vidal Si tiene que ser Santilli Que sea Santilli Si tienen que ser los comunistas Que sean los comunistas Pero ladrones No Uno puede negociar Los ideales Lo que no puede Es negociar con la corrupción Y son corruptos La honestidad Y se juntan toda la mañana Para ver como hacen La campaña nueva Que nos quieren seguir engañando Pelotudos O no se dan cuenta Que ya se acabó La época En que nadie les cree nada Se rompió la cáscara A ver Les tiramos criptonita Y se arrodillaron Sinvergüenza Nunca más van a ser gobierno Y van a ir presos Por chorro Les tiramos